Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos. Hoy es viernes 29 de marzo. Esto es Tu Mundo Hoy y estas son las informaciones más importantes del momento. Trump insiste en escudarse en la primera enmienda ante las acusaciones penales por intentar revertir las elecciones. Investigan supuesto abuso de fuerza policial durante arresto en Esperia. Muere tras golpiza mujer señalada de secuestrar y asesinar a una niña de 8 años en Guerrero. Joe Biden recauda 25 millones de dólares, cifra récord de un evento político. Hayan muerto a un bebé tras dejarlo 16 horas sin supervisión. Hola, ¿qué tal amigos? Por acá les saluda Santiago Guevara. Quédense porque tenemos información muy importante para ustedes. De inmediato comenzamos con ello. Los abogados del expresidente dijeron el jueves al juez que lleva el caso en Georgia que Trump no puede ser procesado por lo que dijo sobre el fraude en las elecciones. Aún siendo falso, está protegido por la Constitución. Donald Trump quiere que la acusación de interferencia electoral que tiene en el condado de Fulton, Georgia sea desechada sin llegar a juicio, argumentando que se le está penalizando el derecho a la libre expresión consagrada en la primera enmienda de la Constitución. En una audiencia de cerca de dos horas que se realizó este jueves ante el juez Scott McAfee del Tribunal Superior del Condado de Fulton, se presentaron los argumentos a favor y en contra de una moción de Trump y otras dos de su coacusado David Shoffer, que estuvo centrada en argumentos legales técnicos. El juez no se pronunció ni dijo cuándo se dará su resolución respecto a esas mociones que ya fueron rechazadas en el caso federal sobre interferencia electoral que se le sigue en Washington, D.C. En otras noticias, el departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino, en Esperia, investiga un supuesto caso de abuso de fuerza ocurrido el martes en esta ciudad. De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió cuando el chofer de un vehículo se negó a obedecer la orden de detenerse por parte de unos oficiales de ese departamento. Las imágenes del hecho fueron grabadas por un trabajador del área que se encontraba en ese momento en el lugar. Lo tenían en el piso, no se podía mover, le estaban pegando primero con la rodilla a un policía en las costillas y luego otro detective le estaba pegando con los puños cerrados. Dijo el empleado que no quiso revelar su nombre. El testigo que grabó el video no quiso mostrar su rostro, pero contó que fue muy perturbador ver las acciones de los agentes. Por otro lado, una niña de 8 años fue encontrada muerta esta semana en la ciudad de Taxco en Alarcón, en el estado mexicano de Guerrero, al ser presuntamente secuestrada por tres personas. Tras el hecho, las autoridades tuvieron que intervenir porque la población enardecida quería linchar a los presuntos responsables. Informaron medios locales. Uno de ellos, una mujer, finalmente falleció este jueves como resultado de los golpes, según la Fiscalía General de Guerrero. Imágenes de diarios mexicanos mostraron dos vehículos blancos volcados en la calle tras las protestas provocadas por la muerte. En los autos fue escrita la palabra asesinos y hay personas alrededor exigiendo justicia. La Fiscalía General de Guerrero, citada por el medio mexicano Milenio, informó que el conductor de un taxi en el que presuntamente fue trasladada a la menor se encontraba detenido y que la mujer se refugió inicialmente en su domicilio para evitar ser linchada por la población. En otras noticias, Joe Biden se ha dado este jueves un selecto baño de multitudes como candidato a la reelección en noviembre, acompañado por sus predecesores demócratas en la Casa Blanca, Bill Clinton y Barack Obama. El actual presidente de los Estados Unidos es el gran protagonista de un acto de recaudación de fondos en Nueva York con hechuras de superproducción de Hollywood. Una cifra récord de recaudación, 25 millones de dólares, según su campaña. Más que todo lo recaudado por su rival republicano Donald Trump en el mes de febrero. Un espectáculo de masas para miles de personas y celebrado en el histórico Radio City Hall de Manhattan, pero limitado a quienes estuvieran dispuestos a pagar 225 dólares por la entrada más barata. Con actuaciones musicales, tarifas premium para hacerse fotos con los tres mandatarios o, en fin, una fiesta posterior con la primera dama, Jill Biden, de anfitriona, para un exclusivo grupo de 500 invitados. Una campaña muy curiosa. Por otro lado, los padres de un niño de un año fueron arrestados luego de la muerte del infante en Scaldale a principios de esta semana. Saniard Arlene Harris y Bryden Jesús Peña, ambos de 25 años, enfrentan cargos de abuso infantil y negligencia, según los documentos judiciales. Los investigadores creen que dejaron al niño solo durante varias horas, mientras los padres dormían durante todo el día. Cuando fueron entrevistados, los padres dijeron a los investigadores que habían acostado al bebé en algún momento entre las 10.30 pm del 23 de marzo y a las 2.00 am del 24 de marzo, y que luego no lo volvieron a revisar hasta después de las 6.00 pm del 24 de marzo, cuando se efectuó la llamada al 901. Durante una entrevista con la policía, se reveló que ninguno de los padres revisaba o vigilaba al niño, e incluso cuando Peña salió de la casa, alrededor de las 10.00 am del 25 de marzo para comprar el desayuno de Burger King para él y Harris. Una trágica noticia. Y bien amigos, hasta acá llegamos con las informaciones del día de hoy. Les ha informado Santiago Guevara para Tu Mundo Hoy y nos escuchamos en una próxima emisión.